¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah, sí? ¿Tengo cubo? No, no tengo el cubo aquí. A ver... Necesitamos coger el cubo para humedecer toda esa tierra que está ahí. Vamos, que guay. El cubo lo tengo con lava. Pues dejo la lava. Uy, vaya hostia, me he pegado. Imagínate que aquí hubiera vacío y yo me hubiese caído con el cubo. Buah, enfado, 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 enfado. ¡Hala, qué pasa aquí! ¡Hala, ya está! ¿Y el de esto? ¿Y el cubo? ¿Y el cubo? ¡Ah! ¡Qué susto, chaval! ¡Oh, Dios mío, qué susto, en serio! Vamos a dejar el cubito de lava por aquí, anda. ¡Oh, oh! Aquí dejamos esto por acá. ¡Ya está! Cogemos una de agua y aquí. ¡Hala! Aparcado. Y vamos a coger polvito de huesos. Me va a salir un montón de polvo de huesos, ya. Ya ya lo sabía yo. Le damos así. ¡Patatas! ¡Patatas! Y, pipip. ¡Patatas! ¿Vale? Ah, creo que había algo raro ahí. Y vamos a aplicar un poquito de bone meal por aquí. ¡Op! Así. Mira, ya se ha extendido un pelín. Para conseguir cosillas. Mira, necesitamos tintes. Así que... Mira qué guay. ¡Oh! Semilla. Ya tenemos una semilla que también es parte de los objetivos hacernos una plantación de trigo. Guay. Ya lo tenemos eso ahí cubierto. ¡Qué cantidad de cosillas que nos dan! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ajá! Esto a lo mejor se hace un poquito pesado, el movimiento de cámara o algo así. No lo sé. ¡Hala! ¡Qué chula! Pero lo siento, es lo que toca. ¡Mmm! También he pensado que tengo que hacerme una maldita cama. Que también es uno de los objetivos que hay que hacer. Una cama. Aunque luego no la use mucho, ¿sabes? Pero bueno, porque... ¿Por qué tiene que estar? ¡Vamos! ¡Vale! ¿Cuánto trigo tenemos? Aquí, 10 semillas. Necesito más. Necesito más tintes. Necesito más... Bastantes más. Y bueno, y de momento esto ya lo podemos ir quitando. Así que ya lo vamos quitando. Como todo este verde ya... Ya no nos hace falta. Así, muy bien. Vale, perfecto. Y esto lo quitamos. ¡Hala! La verloca aquí. Queda muy fea, ¿eh? Queda feísima. Vamos. Y este cofre... Lo que voy a hacer es llevarme todo para abajo. Porque ya... Esta plataforma la voy a hacer que desaparezca ya. Simplemente va a estar ahí vacía. Y este... ¡Ah! ¿Qué hay en el horno? Vale. Guay. Vamos a dejar... Todas estas cositas. ¡Hala! Puede ser que se me hayan destruido tierra. Y todo por el que... ¡Jo! ¡Qué mierda! Vamos a dejar... Esto por aquí. Así. Todo. Me llevo este pico y dejo este carbón. Vale. Guay. Vamos para arriba. Esto me lo llevo. Muy bien. Y este baúl está vacío. ¿Tengo hacha? No, no tengo hacha. Pero ya que estoy me lo voy a hacer. ¡Tara! Así. Muy bien. ¡Ay! ¡Bitch! ¿Qué cojones le ha pasado a esto? Me llevo esto. Y me llevo... Esto que es mío. Y esta plataforma es medio rara. Ya la puedo quitar aquí. Porque ya no voy a tener que volver a subir hasta aquí arriba. Así que... Guay. La quitamos. Los bloques se quedan ahí. Guay. Y nada. Y esperamos... Tenemos que... Es que no me gusta tener que esperar que baje todo eso. Pero bueno. Es lo que hay. Cofre. Necesito aquí. Este cofre. Aquí. Muy bien. Y luego la plataforma esta. ¿Cómo quedará? Vamos a hacer una cosa. Y va a ser clonar. Por así decirlo. Toda esta bajada de aquí. Para que nos dé opción de que pueda expandirse más rápido. Todo al verdín este. ¿Ves? Si lo ponemos así. Hay más probabilidades de que... De que salga todo el... La tierra para allí. No sé. Vamos. Eso me da a mí. Y esta parte de aquí la podemos quitar ya. Ya tocaba que hiciera esto con esa plataforma. Porque ya estaba un poquito... Cansado. A ver. Eso sí. No puedo quitar... Toda... Toda la tierra. Porque si no... Le haría a oparda. De momento... Ah, que me estoy muriendo de hambre. Jo, eh. Y vamos a dejar todo lo que podamos dejar por aquí. Y el resto acá. Y luego ya veré qué es lo que tengo que... Coger. Es que si no me hago más que nada un puto lío. Mira. Bow meal. Es lo que necesitamos. Este horno y esta mesa de crafteo. La vamos a colocar aquí. El horno aquí. La mesa de crafteo. Acá. Luego ya pondré aquí otro baúl. Y luego aquí otro baúl. Para que nos quede... Correcto todo. A ver. Vale. Guay. Que estaba mirando a ver si tenía el micro enchufado. Porque... Me pasó una cosita. Un fail grande. De los grandes. Que en los que... No tenía... El micrófono puesto. Y... Me cague en todo. Porque tuve que volver a... A grabar. Tuve que tirar de backup. Y luego volver a grabar. Un poco putado así. Y es que con la tontería me estoy acabando el de esto, ¿no? Mira, ya está. Menos mal que ya... Le vamos a poner un poquito de bombil para que crezca. ¡Ah! Hostia puta. Yo también soy más tonto. Necesito tener algo debajo. Para poder crecer algo así. Ya está. Ahora sí. En teoría. Ahora sí crecerán algo de melones y calabazas. Vale. ¿He dejado nada aquí? No. Sí. Pues había dejado. Y ahora vamos a plantar semillitas. Y nos vamos a hacer... Panes. Que es lo que toca. ¡Yee! Hostia. Que desnivel más feo. Pero es lo que hay si no quiero que aparezcan mobs. Guay. Ahora recoger todo esto. Yo. ¡Bien! Madre mía. Me llaman el señor de... De las semillas. En el señor de los orillos no. El de las semillas. Me cago un todo. A ver. Así. Pepepepepepepepepepepepepepepe. Podría ser lo más grande también esto. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero... ¡Qué coño! Vamos a ser lo más grande. Anda. Vamos a ser lo más grande. Total. La tierra está arada. Luego... Se recupera. Así que... En todo caso se recupera. Así. Vamos. Why not. Ajá. Ajá. Yo creo que aquí no se rompe la tierra, ¿no? Sí, se rompe. Me cago en... Todo, chaval. Pues entonces... ¿Cubo de agua? Nada. Necesito el cubete. Otra vez. Y lo ponemos aquí. Ya está. Arar. Otra vez esta tierra. Y ahora sí, semillas. A tope. Ahora, bow mill. Ya tengo ahí para hacer unos... Unos cuantos panes. Tengo para hacer tres panes. Necesito huesetes. Aquí. Y luego ya con lo que vaya recogiendo. Yo creo que en el capítulo de hoy podremos cumplir otro de los objetivos. Y ya ir tirando para el siguiente. De momento ya tengo aquí una superplantación de trigo. Que es uno de los objetivos que pedía. Y nada. A ver. Ahí. Así. Que no se me caiga ninguno para abajo. Porque si no... Me cago en todo. A ver. Aquí no hay nada. Aquí. Aquí abajo. Mira. Ya tengo para... No sé. Creo que es un... No sé cuantos panes son. Trece panes. Ya hemos superado el objetivo. El objetivo eran diez panes. Ya tengo trece. Un objetivo cumplido. Muy bien. Y ahora podemos, por ejemplo... Tener una planta. Vamos a hacer plantación de patatas. Más patatas. Anda, si te quiten un montón de bow mill. Y vamos a plantar más calabazas. Y más de esto. Vamos a hacer un montón, un montón, un montón, un montón de plantaciones. Toda esta línea la voy a dejar simplemente para la plantación de calabazoides. Vale. Vamos a mover esto para aquí. Y esto para aquí. Vamos a poner... Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ya está. Perfecto. Patatas. Vamos a plantar patatas. Así, así, así. Guay. Necesitamos aquí más polvo de huesetes. Ahí vamos a darle un poquito de ayuda ya que estamos, ¿no? A cada una de las cositas. Para que crezcan antes. Tiri, titi, titi, titi. ¡Bien! Tenemos un montón ya. Tenemos bastante, bastante, bastante. No, no, no comas, no comas, no comas. Coño, es que esto es para plantar. ¡No comas, cojones! Maldito calabaza. Sí, sí, calabaza porque soy una calabaza media rara, ¿eh? ¡Hostia! Estoy creando hermanitos. ¡Bien! Voy a ser hermanitos. O primos, porque estos no hablan. Primos down, retrasados. Porque si tú coges una calabaza y la pones ahí, no te habla, ¿eh? Ya te lo digo yo. Pero el otro día lo intenté y la calabaza no me dijo nada. Le pregunté que cómo estaba, que por qué no me hablaba, si me tenía miedo o algo así por el estilo. Y no me dijo nada, hija de puta, ¿eh? O sea, no sé si es que es una... ¡Coño ya! No sé si es que es borde o... O simplemente que es retrasada. Ajá, no lo sé. Ah, sí. Vamos a gastar estos huesetes. Me queda uno. Vale, pues no me llega. Una patata envenenada. No sé qué hacer con ella. Mira, el cubito de lava... Lo voy a dejar aquí. Ah, por cierto. Entonces, en todo caso, tendré que hacerme otra vez lo que es... El generador de cobblestone, ¿no? Así que esto vamos a dejarlo aquí, aquí, aquí. Y vamos a coger un poquito de esto. Otro poquito de esto. Y el generador, ¿cómo me lo hago? A ver. Esto lo voy a quitar porque no me gusta. Así. El generador lo voy a poner contra algún rincón. Tengo que ponerlo en algún rincón donde no me queme los árboles ni moleste. Ajá. Yo creo... Que un buen sitio... Sería... Aquí, expandir en un momentito esto y poner el generador aquí. Vamos, creo yo porque... Queda mucho mejor para... No molesta, ¿vale? No molesta. Esa es la palabra que quería decir. Vamos a hacernos unas poquitas más slabs. Quien dice poquita dice dos stacks, ¿sabes? Y vamos a dejar... O así, por si acaso. Vale. A ver. Ah, claro, que estas slabs... Tienen que estar uno más, ¿no? A ver. Sí, si lo ponemos en uno más ya no interfiere. No pueden hacer spawn los mobs. Así que lo dejamos así. Más que nada para que no tener que iluminar todo el rato. ¡Epa! Así. Muy bien. Y esto... Así tal cual. Dejamos esto por aquí. Cogemos un piquete. Aquí. Quitamos esta. ¡Uf! Casi, casi. Y esto, pues... Aquí tal cual. ¿Ahora qué necesitamos? Vale, sí. Necesitamos estos materiales. Esto para hacer el generadorcillo. No me quiero arriesgar y por lo tanto voy a hacer el generador, eh... Que la corriente de lava esté bastante más alta que lo que es la corriente del agua. Para estar seguros de que voy a hacer bloques de piedra y no cagarla. Vale. Creo yo que así está... Bien. Vamos. No sé. Si de caso, ya lo veré. ¿Qué pasa? Que ya me he olvidado de cómo se hacía. Entonces ahora tengo que hacer esta cosa. ¡Oh, oh! No puedo salir. ¡Bitch! ¡Bitch! ¡No! ¡Joder! Vale. Esto se hace así. Ahora cogemos el cubete de lava. Y lo ponemos acá. Ahora cogemos un cubete... No se puede coger de aquí. Un cubete de agua. Y lo ponemos por aquí. ¡Uf! 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 ¿Eh? Cuando he visto que el agua se acercaba hasta allí, he dicho... ¡Madre mía! Le ha liado a Pardaya. Le ha liado. Dios mío. Claro, es que esto va aquí, ¿sabes? ¿No? ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que se ha bogeado esto o qué? ¿Qué ha pasado? ¡Anda! Es que no tenía corriente, creo. No sé yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que la estoy liando, ¿eh? Que la estoy liando. Encima aquí no está haciendo... ¡Hala! ¿Qué estoy haciendo? No sé ni qué coño hago. ¡Ay, ay, ay! ¡Cojones! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Dios! Vamos a coger esto Es que no puedo subir encima, ¿sabes? Esto se ha quedado en piedra Piedra, piedra, ¿no? ¡Ay! ¡Ah, claro! Que si no... Vale Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer las cosas bien Porque no me estoy enterando de lo que estoy haciendo ¡Me cago en todo! Vamos a coger la lava Y vamos a intentar hacer el generador de una forma correcta A ver Esto, en teoría Vamos a ver Cuando termine de picar esto Ya os enseñaré bien Como creo que tiene que ser Creo No como es, sino como yo, creo Voy a dejar el pico Digo, en el cubo Porque no me fío de mí Esto lo dejo Porque no me fío Ya está ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Está bajando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con la tontería Ya con el tiempo que ha venido He estado bajando Y en cuanto termine de bajar Ya será Hacer un cuadrado Grande De tierra Y empezar a poner Baumeir por todos los sitios Para conseguir todas las flores Y todas esas cosillas Vale Ahora vamos a coger Esto Slabs Yo creo que las slabs Van a venir bien aquí ¿No? Así Aquí es donde viene El cubete de lava En teoría ¿No? Sobresale O se queda ahí ¿No se puede colocar? Sí Vale Se va por los lados Por arriba Mal Así Se queda ahí arriba Perfecto Guay Y le podemos colocar Esto así Esto así Esto así Esto así Muy bien Y yo El tiempo ya Si habéis escuchado la alarma El tiempo ya se está Acabando Y vamos a hacer esto así Rapidito Así Esta sería la plataforma Para poder picar Cobblestone Vamos a intentar Acabarlo ya para Vamos a intentar probarlo A ver si funciona Y ya está Y nos vemos en el siguiente capítulo Si no funciona Si se convierte en obsidiana O algo así Pues ya En el próximo capítulo Ya lo habréis terminado bien O sea Lo habréis hecho Funciona 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 Mierda No funciona No lo entiendo No lo entiendo Si esto es corriente Da igual Bueno pues en el próximo capítulo Arreglaré esto de la lava Que es culpa mía Básicamente Pero No voy a Que no voy a dejar Que esto Se quede así Vamos Que voy a traer un cubito de lava También Y esto lo voy a quitar Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Un ratito Y nos vemos en el próximo capítulo Mira Ya por ejemplo Esto está Super terminado Está quedando super bien Esto por aquí Estoy intentando subir de espalda Si Estoy Todo tonto Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo